Esta vez en la comuna de Trinidad, junto al delegado, visitamos una familia que tuvo las desgracias de que su casa se incendie. ¿Cómo andas? Estaba acá, me trajo el gringo para darte una mano. Para ayudarte, papá. Tuvo la desgracia de que se le quemó la casa, se le quemó todo lo que tenía adentro. Desgraciadamente esta familia quedó prácticamente sin nada. Salí con mi señora a la casa de mi suegro y en ese momento me van a avisar que se me estaba prendiendo fuego el módulo habitacional, yo tengo un módulo habitacional. Entonces regreso a mi domicilio y me doy con que ya se me vayan quemadas las cosas. Ayer tenían su casa, hoy no tienen nada, no tienen donde cocinar, no tienen donde dormir, no tienen la heladera y en realidad no tienen los recursos para poder adquirir eso. Y el senador se comprometió en darle, digamos, lo que necesita. Cama, colchones, frazada, calzado, tema de materiales para poder edificar porque yo tengo una sola pieza en la cual ahí vivo con mi señora y mi hijo y es muy chica una pieza de módulo. Entonces la necesidad mía, urgente, es poder ampliar mi casita. Te puedo ayudar, se va. Y se va a entender, se va a llegar todo. Totalmente agradecido y con la mano en el corazón le digo que nunca he imaginado tener la dicha de que venga personalmente el senador a mi casa y a ofrecerme su ayuda. Es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo aparte de los pedidos de este senador, lo apoyemos a Juan, lo apoyemos al vice, trabajemos en conjunto, trabajemos por esta provincia, trabajemos por la gente. Ese es el compromiso y la sensibilidad del senador Alperovich, estar al lado de la gente donde se lo necesita, cuando se lo necesita y permanentemente recorrerlo a la provincia de Tucumán.